La verdad es que actualmente su cuadro clínico está muy bien. Es una pena que tenga que irse, señorita Gaitán. Paula, me puede llamar, Paula. ¿Te voy a ayudar, Paula? Por favor. Adelante. Permiso. Mi capitán. ¿Cómo está, doctora? ¿Está lista? Sí. Yo creo que sí. Bueno. Gracias, doctora. Ya te dije, a mí no me importa lo que piensen esos pedidos. A ver, espérame un poquito. Quiero que me lo dejen bien bonito para la fiesta esta noche, ¿entendieron? Mira, diles que hemos tenido problemas en Colombia, pero que las entregas se van a hacer. Es más, me acaba de llegar la persona con la que te voy a solucionar esta bronca. Chao. Ávila. Buenos días, don Horacio. Mira, te necesito esta tarde en Colombia y mañana te me vas a Tumaco. Mataron a Montero. Y tengo a toda la gente parada por culpa de esos cabr**os. Y quiero que te hagas al frente de todas las entregas. Está bien. Pasaporte. Etiquetes. Y dinero. Está bien, pues. Tumaco, ¿sabes ching***o de dónde queda? Este pedr**o que ha salido de su rancho. ¿Y allá a quién voy a ver o qué? ¿A quién me recoge? Por eso no te preocupes, mira. Yo ya te contraté una... Un chofer y toda la cosa. Pues, a toda madre que no. ¿Estás pedr**o de qué? ¿Te crees reina de belleza para contratarte todo eso, chofer y toda la ching***a? No, señor. Usted contacta a Copete y le dice que va de mi parte. ¿Y quién es el vato ese? Supe que quedó en lugar del doctor. Pero eso sí, ese cabr**o me debe muchas. Y quiero que se comporte a la altura. Órale, pues. A ver. Contaba con su voto y usted me traicionó, Grisales. Pero lo que le dije era cierto, hermano. La votación tenía que ser impada. No importa un c***o su votación. Aquí el que manda soy yo. Contadorcito es como usted lo que sobran en Bogotá. Así que despídese. A ver, tuerto. ¿Qué es lo que está haciendo? Aquí el c***o tiene un problemita. Problemita en el que usted nos metió cuando mató a ese mexicano. Esa gente del cartel de Sinaloa está emberracada. Me están pidiendo la cabeza del asesino de su hombre. ¿Y adivinen quién es el hombre? ¿Y entonces qué vamos a hacer? ¿Me va a matar? Eso depende. ¿Depende de qué? Cierras largas y costosas por el control del negocio. Eso no le conviene a nadie. Esto se maneja como una empresa. Copete se va a hacer cargo. ¿Y yo qué? Usted nada. Usted siga haciendo lo que ha venido haciendo. Copete no va a durar toda la vida y cuando se haya ido usted va a tener su oportunidad. ¿Y si me niego, qué va a pasar? ¿Si se niega? ¿Ya sabe? ¿Qué vamos a hacer con los del cartel de Sinaloa? Nada. Pues entregarles al asesino. ¿Qué más? Gracias, don César, por venir. Leo una. Ya, tranquilo, mijo. No hay ningún problema. Estamos para servirle. Ay, tuertico. Usted tenía toda la razón, mi contador es el lo que hay. Le advierto una cosa. Cuando vuelva a sacar un fierro, si me permiso, la lleva. ¿Así me entendió? El cartel de Sinaloa acaba de mandar un hombre a Tumaco a que negocie con un tal Copete. Se quedó en el lugar del doctor. El enviado se llama Carlos Ávila. Ahorita te mando su información. No vas a creerlo. ¿Qué? Acaba de llamarme uno de nuestros agentes infiltrados en el cartel de Sinaloa. Viene un mexicano a negociar con el reemplazo del doctor. ¿Y quién es el reemplazo? Alias Copete. Copete, Copete. ¿Y el mexicano quién es? ¿Vera? Carlos Ávila. Es buena noticia, mi amigo. ¿Y qué quieres, pepperoni o margarita? De pepperoni. Voy a lavarme las manos. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Padongo de infección. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Podemos hablar de baterías. ¿Y qué piensas? Podemos hablar de las personas. ¿Y qué haces hay que apacen haces? ¿Y qué haces? ¿Qué haces? ¿Y losatorya? Como se dice, tierra linda, juntos de la acción, pero hay la guanera, igual caíno, con mucho orgullo, hay más rebeldes de el rey, con fiel piedad, es mi panteina, eternamente no es. ¡Es la nueva, la nuevecita! ¡Gabriela, Gabriela del Perú! Aunque sufra...